muy buena gente que tal estáis bueno vamos a jugar hoy un poquito de full elites ya sabéis el reto típico del canal hace ya mucho mucho tiempo que no lo subo y bueno estamos en ascensión 15 quien diría que vamos a llegar tan lejos en ascensión en un reto que a priori es bastante difícil y en cada sensión que sube más todavía yo la verdad ni de broma pensar que vamos a llegar tan lejos la verdad como es una maldición una carta incolora o nos quitamos la reliquia inicial yo creo que vamos a quitar la reliquia inicial a ver qué sale la pirámide ok no es mala no es una mala una mala reliquia no tenemos no tenemos reliquia de energía pero bueno pero no es mala me gusta tenemos un camino mira perfecto no atacando tenemos un camino un poco jodidete porque tenemos a estos estos dos élites aquí que cogeremos estos dos élites y luego tenemos un camino un élite más en cualquier camino vale pero no hay ninguna hoguera en medio o sea ni en en ningún lado o sea no vamos a poder curarnos eso es la movida doble carga de esta brega hay que mejorarla sí o sí para que cueste siempre cero vale vamos para allá bombardeo hoy bombardeo carga rápida es muy bueno vale cogemos un poquito de daño un poquito de dinero ahora viene ahora vienen cartas ahora viene una tienda para comprar así si tenemos dinero mejor hoy caos no teniendo más de energía seré tenemos los tres golpes perfecto perfecto bomba de humo que nos viene bastante bien mira de fragmentar buenísimo si vemos que vamos a ir una lucha muy mal pues nos escapamos eso sí nos podemos escaparnos de los de los élites porque es full élites pero bueno va de fragmentar hay que mejorarlo también ya tenemos escudo que voy a coger puede ser que más para adelante mira otro fragmentar lo cogemos seguro la tenemos que amplificar que nos pueden ir bien como tenemos la pirámide si la vamos a coger la vamos a coger y a salto también vale primer élite no nos hace nada de escarcha eso es malo eso es una cosa mala vale defendemos gracias al escudo amplificar más alto un poquito de escarcha la verdad que hubiera estado bastante bien escudo y hacemos lo mismo amplificar y desfragmentar vamos a defender ya llegará el momento en que empezamos a atacar ya con la tontería mira como los tenemos ya vale mira ese es fuera mira este este puede ser que ya muera vale ya muere no pasa 5 tampoco es que sea muchísimo hacemos aquí un asalto para jugar ahora ni siquiera lo jugamos si esta ya esta lucha ya esta mira dentro que cabe creo que podemos salir contentos de esta lucha vale nos curamos que nos viene genial estaba pensando dios algo de cura buf este si va a ser complicado este si va a ser complicado lo dejamos así unas cachas creo que vendrían muy bien unas cachas cada 27 creo que no quiero subir la fuerza es que aquí puede ser que estemos fuera ya 33 esto hace 11 22 es que no puedo me mata me mata me mata no hemos estado cerca de matarlo no se si he jugado bien tengo mis dudas tengo mis dudas vamos a jugar otra que ya que ha sido rápida vale tenemos dos élites ahí tres élites vale una dos una dos tres no podemos llegar a ningún élite a uno de vida pero bueno podemos llegar con bastante vamos a hacer esas tres luchas seguidas vamos a llegar al tope de vida al menos que ahora mismo ya está bastante bien vale caos hacemos la fruta y una tomamos ya hostia hay que coger esa el espacio es muy importante es muy muy importante lo dejamos así vanas malas podemos matar a uno pero es que esta me la quiero guardar para me la quiero guardar para los élites sobre todo para el demonio vamos a coger frío y aquí viene el primer élite la concha vale pues yo creo que abrir con un asalt con un romper está bastante bien vale defendemos de de doce aquí si que nos pasa más daño ahora tenemos uno más de energía vanas malas si veo que me va a hacer mucho daño vale defiendo catorce más doce dieciséis vale me pasan cuatro está bien vale bueno dentro de lo que cabe tampoco ha sido tan mal es que incluso creo que voy a mejorar algo vamos a mejorar romper vale tenemos estos tenemos romper que hace son treinta y veinte son cincuenta y dos podemos hacer así vamos a ese y hemos quitado rápido uno de encima ahora nos quitamos otro es que si tenemos cuatro de energía hacemos eso simplemente para robar un golpe menos ahora vale bueno bien 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 vamos bien barra cada vez que fueras a perder vida pierdes un punto menos ok golpe de trueno en teoría no me he equivocado de camino no eran tres élites ok una pera en serio es una pera vale esta es muy buena lo malo es que tenemos que mejorar muchas cartas pero creo que vamos a mejorar caos que nos ponga dos tenemos holograma descarga descarga también habría que mejorarla es que pena tengo muchas cartas que mejorar vale dame romper por favor no ahora ya por narices me sale romper ahí estamos cada copia de ocho muy bien perfecto poción de concentración muy bien muy bien apilar es una carta que me gusta mucho ya lo sabéis tenemos que descansar y más si tenemos holograma es que holograma es parece que no pero eso es una mejor descarta del tío este la verdad vale joder más serio dos dos de estas que no quiero vale tenemos porque tenemos ocho aquí para defender vale atrapa sueños y carna la batería pues tenemos un mazo bastante bastante en condiciones no broma está bastante bien el mazo que tenemos romper también me gusta y aquí vamos a descansar por si acaso tempestad no tenemos mucha energía así que no la voy a coger y enfriarme por una escarcha que tampoco paso no me cojo nada no me cojo nada esto era creo que la siguiente carta que juegas como no no sale defensa cuando no tiene que salir una apoteosis una apoteosis una apoteosis si lo cojo una apoteosis para el mazo que tenemos nos viene genial que todo esté mejorado sería tan 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 bueno aquí tenemos un oscuro que ese oscuro nos puede dar la vida nos puede dar la vida 16 pues no tenemos que hacer así comer un poco de daño vale vale hacemos un oscuro ahí bien majo chimpun no chimpun no no si chimpun si claro chimpun si vale arcoiris arcoiris lo pillamos por supuesto cogemos eso no tenemos energía pero bueno vale tenemos uno dos y tres en medio o sea que hay que ir por este camino o por este camino uno dos y tres hostia pues no tenemos un mal camino vamos a hacer este en total son tres hacemos este uno este dos y este tres y tenemos hogueras por medio tenemos tienda me gusta me gusta vamos a coger esto esto no hace nada de daño por esto vamos a jugar la poción vale este no hace nada defendemos todo perfecto así que podemos tener problemas en luchas así en luchas que vamos a tirar ahí está el suelo en luchas que son múltiples objetivos pues ahí sí tenemos problemas porque nos falta electrodinámica esto ¿cuánto hace? 16 me la mato a ese y a este lo tiro al suelo ay pensaba que me llegaba no da igual pensaba que me llegaba pensaba que tenía cuanto a energía vale bien me gusta eso me gusta bastante mirad el dinero que tenemos es exagerado que podemos coger romper no nos vale aquiris supongo que sí pasa daño pero bueno esto esto no vamos a poder con ellos 12 32 si hubiera podido matar uno pues entonces a lo mejor hubiéramos hecho algo pero es que ahora se nos escapa uno creo que si se nos escapa uno nos quedamos igual de dinero sí creo que sí o creo que ganamos muy poco creo que ganamos muy poquito pero bueno al menos ganamos algo me voy a quitar una carta me voy a quitar un golpe por cierto me he conseguido consumir consumir más esto es una locura y a lo mejor me cojo pureza para quitarme cartas por el golpe ya no los quiero para nada el calambrazo este tampoco es que claro es que puede ser que no aquí tenemos otra tienda anda bueno me voy a dejar así sí me queda así digo a lo mejor no nos sale ninguna tienda más pero sí sí que tenemos tienda más vale que bien nos iría el vulnerable la reliquia que pone vulnerable en el primer turno sería tan tan bestia ojalá nos salga apoteosis si nos sale apoteosis en el mazo va a pegar un cambio muy bestia a ver a ver si me quitan el vulnerable no no me va a quitar porque me añade más cada turno ahora se muere estamos perdiendo mucha vida es lo que no me gusta es que perdemos más vida todavía vale esa posición nos viene bastante bien descansamos no quiero nada quiero quitarme cartas el único que quiero quitarme cartas para que sean mejores los robos vale a ver si defiendo todo nos quita 20 jude no me pasa daño menos mal que nos estamos curando un poquito con la poción esa que en total son 15 si no me equivoco vale vale poción de energía otro consumir va a ser que no bueno es que tenemos que descansar pero bueno bueno que hay creo que jugamos un poder tenemos uno dos no no quiero nada o teosis hermoso a oricalcos y vamos a coger flor alegre también y esta no es mala porque nos puede dar nos da 4 de concentración rápido se la voy a coger y me voy a quitar un golpe ahora que tenemos por aquí hostia, un electrodynamics estaría tan 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 bien este me daría 2 de energía amplificar es que me metió una hostia de 30 es que joder a ver, lo más normal sería jugar caos, desfragmental y freorrepentino aunque también puedo jugar esto para jugar consumir más no puedo hacer vale además tenemos bastante escarcha es que mira cuánto daño hay tío es que me parece algo súper exagerado bueno no pongas más ganas fuerza vale, perfecto que ganes fuerza está bien vale bueno, tampoco voy tan mal o sea, hemos perdido vida porque hemos perdido el mercurio está bastante bien pero bueno para haber sido mucho peor y este este está bien muy fuerte el tío este vamos a intentar un poco a saco porque si no creo que no vamos a poder con este este es muy fuerte son 8, 8, 16 8, 24 ya defiendo todo y rompemos hostia, romper no, no tengo no lo mato no, no, si, si lo mato no, se queda uno venga ya, hombre tío se queda uno tío vaya tío 24 usted va a usar consumir Madre dios Tenemos que ir rápido Tengo que hacerle daño rápido Porque si no es que estamos Estamos fuerisimas Vale, descendemos todo Cada turno perdemos uno De concentración Así que Voy ahí Al daño No sé si estoy muerto Uff No estoy muerto Por la Por la vara Esta Madre de dios Como estamos Todo que sea defensa Para dentro Vale Nos tenemos que preparar Mucho 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 Tengo que preparar todo Muchísimo Esa es una putada Porque Me da un poco igual Son 32 Son 32 Son 60 Vale Vale Son 24 Lo que sería Que sería Tirar Esto pero no puedo Esto es muy arriesgado Pero necesitamos conseguir concentración Es muy arriesgado Es muy arriesgado Lo que acaba de hacer Mucho Muchísimo Lo que sea Es muy arriesgado Es muy arriesgado Pero es que tenemos que consumir Que más o menos Vale, tiramos dos de estas 51, vale Defendemos de bastante Pero es que tenemos bastante daño ya Vale, defendemos todo Dos consumir, perfecto Estoy concentrado, eh Pega de 40 Pega de 40, vale Si yo te voy a buscar, puedo coger Vale, es la ola de la calculadora Defender todo, puedo llegar a defender Puedo defender todo Vale, tiene 147 Más 9 Tiene 156 156 Lo veo bastante Menos 53 Menos 53 No, coño Más no 53 Menos 53 Son 50 Luego puedo hacer 50 más Son 12 Creo que no lo puedo matar este turno, eh Creo que no lo puedo matar este turno Él pega de 40 Con esto Ya defendería todo Tenemos un turno Pero ahora no hace nada Así que perfecto Lo malo es que no nos ha salido La doble descarga Que es lo que quería Ahora sí que robo La doble descarga Vale Perfecto Bien Más buscada Esta sí la cogemos La una carta más me gusta Gargantilla No la vamos a coger Vamos a coger El cofre No vamos a abrir más No vamos a abrir cofres Ya está Vale Tenemos tres heritas Los dos del medio Y al final Podemos elegir Sí, camino por el medio Porque tenemos dos hogueras Así que tampoco tenemos un mal camino La cuestión es perder poca vida Vamos a ser muy defensivos Vamos a ser muy defensivos Bastante defensivos Pues que no sé Que si veo que no defiendo todo Me voy a rayar muchísimo Comenzamos un poco defensivos Comenzamos un poco defensivos Un momento Gracias por ver este video Vale, son 21 de daño, voy a jugar defensivo todo lo que pueda, no defiendo todo, pero como siempre voy a jugar defensivo para perder el menor de vida posible, madre dios, luego no vienen estas manos, estas mierdas, bueno ahí al menos me he ahorrado 10 puntos, que no están nada mal. Vale. 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 También. No hacemos bastante daño, así que es verdad que, lo debe de siempre, nos costamos, cuesta un poco entrar. Tenemos que montarnos el chiringuito Y todo eso Pero una vez que Se lo vamos a coger Que lo hacemos Pues Mejora todas las cartas como me daría ¿Cuál era el camino? Vale, el del medio Sí, pero no podemos coger Está pensando en coger 99 De oro Vale, pues este En teoría no tiene que ser problema Se coge romper Lo rompemos ya Con las cachas que tenemos Los huecos La concentración Tendría que ser bastante fácil Eso no hace falta coger No hace falta usarlo Esta sí me gusta La uso para no robarla más Vale Poco a poco Una guía también lo vendía muy bien Una apoteosis Es que muchas cosas nos pueden ir bien Tenemos muchas cartas Lo sé Ya lo sé Vale, este ya está muerto Perfecto A peonza Bueno Duplicar energía Creo que tampoco nos hace falta Creo que vamos bien de energía Vale, vamos a por apoteosis Los dos sabemos Bueno, los dos Todos sabemos que va a estar ¿A que sí? Vale, la primera en la frente La segunda en la frente Ah, tío No ¿Por qué? Vamos a coger la bomba Porque puede ser La única carta que tengamos De daño grupal Vale El cabezón A ver cabezón Cabezón Lo bueno es que nos da Un poquito de tiempo Para Para montar el chiringuito Está bastante bien eso Vale Y el último turno Vale Vale Vale, vale, vale Empezamos con las hostias Como panes Primer round Cuarenta Muy bien Primer round Lo defendemos Segundo round Cuarenta y cinco Ok Vamos a ver Vamos a quitarnos Primero La primera Si aprovechamos Un poquito Y esto Aquí También defendemos Sí Defendemos Segundo round Venga De tercero Tercero Casi Pero bien Vamos a usar esto Y también defendemos Bastante No defendemos todo Pero bastante bien Venga Venga Para tu casa Bien Hada embotellada Vale Bombardeo No es una mala carta Vamos a hacer bastante pupita Con ella La verdad Es que nos faltan muchos heridos todavía Creo que no No voy a poder llegar A coger eso Es que creo que no puedo Vale Tengo que acordar Que tengo la peonza Es que Es que Esta lucha Es tan 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 injusta Rezo para que caiga Dos rayos Aquí Pues sí Voy a rezar Que caiga aquí Dos rayos Vale Al menos así No muero Este turno Si no Estaría muerto Es que Es que esta lucha Es que es tan injusta Son 32 de daño Pero estamos locos Estoy muerto Y sigue pegando A esto hay que jugar Una pegada de 34 Puedo defender todo Pero voy a tirar esto A ver si le hago daño Bueno Defender todo No O sea No morir En el intento Joder Sigue pegando Me va a echar fuera Esto Esta me echa fuera Son 32 Aquí tengo 8 Ahora sí Que puedo defender Todo bastante bien Aquí tengo 8 Aquí tengo 8, 8, 16 18 ¿Puedes dejar De atacar? No Ah, venga Madre de Dios No Vale La puedo evitar La puedo evitar Pensaba que era Lucha Obrigatoria Vale Lucha no es Al menos Joder Por cierto ¿Qué es? El dono Tengo que quitar El romper Y este A ver Este también me da mucho miedo Este señor También me da mucho miedo Bien El romper El romper Es Su 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 A ver Un momento chicos que Tengo que contestar si o si Tengo que contestar si Vale Pues nada, aquí poco puedo hacer Pasan trece Necesito escarcha Vamos a coger la IA Vale ¿Seis? ¿Por qué seis? Ah claro, porque Uno que me vale Entonces me doblan tres Tres y tres son seis Vale Eso hay que jugarlo Vamos a hacer rebote aquí Vamos a hacer más huecos Son cuarenta y cinco Vale, no más riesgo Vamos a defender Ahora tenemos bastante escarcha Así que este A priori no tendría que ser un problema Vale Vale Descargamos Consumimos Vale Y este ya está muerto No en este turno Pero si en el siguiente Vale Ah pues sí Si está muerto ya Vale Eso no vale para nada Desfragmentar Mejorado Perfecto Y a ver Ostia, esta lucha también va a ser muy dura Va a ser muy dura Va a ser muy dura A ver Buscar ¿Qué podemos buscar? ¿Qué podemos buscar? Podemos buscar Si tenemos apoteosis O sea Todo lo que tenemos Que todo cueste Que todo esté mejorado Sería bestial, eh Sería una buena idea Hacer Rebote Más bomba Bueno Usad la bomba Son cuarenta de daño a todos Yo creo que nuestra victoria Pasa por ahí, eh Si hago bomba Lo que me pasa Me va a pasar mucho daño Si hago bomba Lo que me pasa Me va a pasar mucho daño Si hago bomba Estaba muy, muy jodido Pero bueno Estaba muy, muy jodido Pero bueno No No puedo No puedo Hay que tirar esto Hay que tirar esto La bomba hace Cuarenta a todos O sea Tenemos que tocar A todos Un poquito Vale Vale Pues tiramos esto Vale Madre dios A uno de vida A uno de vida Digo Es el chocolate Es la verdad Vale Es que defendemos 12 Si era No se si habia escuchado un ruido Pero es el chocolate Es que defendemos 12 Creo que tirar IA Para que no salga Forma de eco O cualquier cosita Así Creo que puede estar muy bien Tiramos IA Tiramos Rebote Con Caos Antes que consumir Perdemos los datos Es obvio Y aquí no hay mucho más que pensar O sea que Con esto me la juego mucho Pero es que Si no Nos quita 15 30 Es que hay que tirar esto Un salto Un salto Un holograma Ah que pena que solo nos queda uno de De energía No, mierda Esos ojos Están muy bien Para quitar un artefacto A ver Necesitamos huecos Eso es clarísimo Aquí necesitamos energía O sea energía Necesitamos huecos Y escarcha Vale Hay posibilidades eh No me puedo creer Pero tenemos posibilidades de pasarnoslo eh Lo malo es la fuerza que están ganando Necesitamos que me salga rápido La Electrodynamics Vale, más huecos No estoy calculando nada de daño ni nada porque no puedo hacer más O sea Le ha dado mucha fuerza Y no me está saliendo bien las La IA No me está saliendo en nada bien Son 40 Son 40 Son 7, 7, 14 7, 21 Hostia que mala suerte estoy teniendo eh Es exagerado Dame una forma de eco Dame otra IA Para coger más cosas Dame el Electrodynamic No sé Vale Ahora En forma de eco Vale, forma de eco Es exagerado A ver Ahora Es exagerado Se está notando mucho, necesitamos más escarcha, estamos perdiendo mucha escarcha Vale, con eso hemos ganado un poquito Ahora tenemos forma de eco Más forma de eco Vale 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 Me encanta Vale, muerto Jugamos eso dos veces Vamos a consumir dos veces Y jugamos Caos dos veces Vale Ahora ya la cosa se nos vuelve mucho a nuestro favor Bueno, ya solo queda uno La cosa está muy bien Ya no tenemos datos Esto ya está pasado Vaya tela Ahora sales cabrón Ahora sales, en serio Ahora sale Ahora, ya no tenemos aquí, ya no hay nada más de eso Ahora, ya no hay nada más de eso Ahora, ya no hay nada más de eso Ahora, ya no hay nada más de eso Dios, que cerca, que cerca hemos estado de no conseguirlo Pero no hay nada más de eso Pero una pasada Pero una pasada Hemos estado muy muy cerquísima Pero cerquísima, cerquísima 1300 de daño No está nada mal Ascensión 15 Ojo No hemos pasado la 15 En un En un vídeo En el turno O sea, en el vídeo pasado Hicimos la 14 Ahora hemos hecho la 15 En un vídeo Y es la 15 O sea, que es que Llevamos por la 16 En Full Elite No está nada mal Así que gente Ya sabéis que un like Un comentario Un compartir Se agradece muchísimo Y es totalmente gratis Tienes el Discord Tienes Instant Gaming Tienes el enlace De De Paypal Y nada Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego